¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Disparo, flores, bomba de amores Ataque, brisa, invasión de sonrisas Ataque, brisa, invasión de sonrisas De canto y de baile, las milicias De canto y de baile, las milicias ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hágane su verse! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Energía! ¡UuuhhU! ¡Ah! ¡Y NO P estimate! ¡Ay lo estoy ch��ando por mi cachorra! ¡Ah! Unete. ¡Gracias!